En los últimos minutos, 7 minutos más descuento, es lo que queda, manda todo lo que tiene el equipo de Racing. 38, atajo dos penales, Odriozola, ataca Racing, mira, sobre el sector izquierdo, corre Rivero, se va quedando con él, se dejó para Grosito, toca hacia atrás, va a venir el remate, marca el fondo defensor, la va sacando hacia adelante Maturro, 39 minutos de este segundo tiempo, le quedó para Valdos, a Valdos tira para Valigente, círculo central, hace una moña, se queda con el balón dominado, corre y va, cruza los dos centros del campo, somos fútbol, la sol y sombra, no tiene goles el partido, con esto defensor vuelve a la primera división del fútbol grande, va sacando sobre el sector derecho, ahí lateral, ahí lateral, que va a hacer Aguilar sobre el sector derecho, 39 minutos, y le ha puesto buena madera, Odriozola, al arco de Racing. Como la gente de Azarradero, Lagunón de Rivera. Va sacando bueno, ya voy con el maestro, vino para Diana, sale sobre el sector zurdo de Diana, que le pega violento largo, en esta última transmisión de este año 2021, en Radio Nacional con fútbol, la sol y sombra, marca en el fondo rocha, le va pegando afuera, va a ser lateral, que va a tomar Racing, acá contra el sector de la tribuna preferencial que tiene el Charrua, hay Aguilar que va a tomar, sobre el sector izquierdo va a jugar el Aguilar, está 0 a 0 el partido, 39 con 50, lo va a hacer Diana, con golpe de mano lo va a tirar sobre el sector zurdo, defiende defensor, ataca dos penales, Odriozola en la noche, el héroe que tiene la jornada, va a venir el Aguilar contra el área, devuelve sacando, con golpe de cabeza, esa marca valiente, le pegó para el botija Abaldo, Abaldo la tira, si atrás la van sacando a medias, hay falta del hombre defensor Sporting, hay falta, cobrada sobre el sector izquierdo, le va a sacar la amarilla, 40 minutos, hay tiro libre para Racing. Le informa a la rica Rulemanis, es donde todo rueda mejor siempre. Amonestado el 29 de Defensor Sporting, Francisco Barrios. Todo de Barreto la jugada, era una jugada en la que la pelota estaba perdida, en la que aparecía bien Barrios solo para poder llegar a sacar ese balón que quemaba ahí cercano al área mayor, y apareció Barreto con el último resto físico para poner la pierna por delante, para intentar primerear la pelota, e encontró la pierna del rival, el número 29 de Defensor, amonestado y tiro libre peligroso para la escuelita de Sallado. 41, van a buscar el ángulo derecho, está armando la barrea de Uforo, atención con esto, no tiene goles esta final de la segunda división profesional de la liga de ascenso, van a buscar el ángulo derecho, está 0 a 0, a ver quién le va a pegar a esa, a ver quién va a sacar el remate, está para darle a esa pelota a Melo, está también parado atrás de la misma para buscar el Chamble, atención con esto, está Ferreira también, a ver quién va a rematar, van a buscar el ángulo, atención con esto, la verdad que se adelanta, la hacen de Pizarrón, toca uno hacia atrás, el remate marca Defensor, y le van sacando, le va a cobrar la mano, le va a cobrar la mano en la puerta del área, tiro libre ahora más adelante, Vasco, 41 y medio, va Racing a buscar la victoria. Cuánto laboratorio de Racing, cada jugada preparaba un laboratorio, no hay un tiro directo al arco, igualmente, fue linda la jugada, termina encontrando una mano, casi en el mismo sector, otra vez un tiro libre, este sí tiene que ir directo. Y vuela, que abre los brazos, acá no entiende el laboratorio, gran hincha de Racing, atención, van a buscar el ángulo, atención con esto, está libre el ángulo derecho, va a buscar por arriba Ferreira, atención con esto, va a buscar el Chample, la barrera es que se adelanta, 42 minutos, más atrás le dice Daniel Rodríguez, está descuidado el ángulo derecho, le va a pegar Ferreira, atención, allá va Ferreira, llegó tiro al arco, barrera Ferreira otra vez, se enganchó, toca sobre el sector izquierdo, se va quedando con ella el hombre de Racing, sacó el centro, marca Baldo, rebota, va a hacer tiro de esquina, 42 minutos, 42 minutos, hay tiro de esquina que va a tomar Racing, que busca la victoria, se van a venir cambios en Defensor también, recordemos que Odriozola atajó dos penales, en la noche acá del Charrua, va a venir al centro, marca Santana, marca Santana tirando al córner de vuelta, hay otro tiro de esquina. Metalúrgica, Bilrana, fabricación de estructuras metálicas, a para la industria, en guía, rueda, ser inoxidable, mantenimiento mecánico y automatismo, José Villor, y 55, 77. Informa la rica Ruleman, dice donde todo rueda mejor, siempre. Ingresa con el número 3, Lucas Rodríguez, para que se retire el 19, Matías Zabaldo, además, va a ingresar con la 14, Maxi Humbel, ya vamos a confirmar quién es el que sale. Y vos cambiás por yerba, vibre, chingo, agatiba, tumate, y Biofaz, nos preocupamos por usted, análisis clínicos confiables, interacciones a domicilio, resultados rápidos para un diagnóstico a tiempo, más tecnología e innovaciones, y laboratorios Biofaz, su salud de lo primero, biofaz.com.we. Maxi Humbel por Agustín Santana. Barra 5 en el centro, vino contra el área, va buscando, Gorocito marca, saca al defensor del fondo, devuelve una media, va de arriba, para buscar Mayo, la va tirando hacia atrás, va a saltar barrendo, devuelve Mayo con golpe de cabeza, 43 contra Agustín, la van sacando hacia adelante, le va quedando a Humbel, va a ir contra Aguilar, allá corre Aguilar, llegó primero, la va sacando sobre el sector derecho, está a 0 a 0, 44 minutos se van a cumplir, la robó Valiente, mire qué peligro le pongo hacia adelante, va a Humbel en offside, va a Humbel en offside, va a ser tiro libre, que va a tomar Racing 44, hay tiro libre para la escuelita. Lo único que le faltaba a Chupete en los celulares era poder ganar por arriba en el área rival, y estuvo muy cerca, la pelota estuvo muy cerca, su posibilidad volvió a buscar por arriba al equipo de Racing, después de largo tiempo sin levantar bien un centro. 44, va al centro largo, va saliendo Arquero Dufour, se queda con ella, se queda con ella, entramos en el último minuto, más los que repongan árbitro central Daniel Rodríguez, y allá en el frente es una fiesta, ya se paran los hinchas defensores, le van pegando largo hacia adelante, va arriba con golpe de cabeza, bueno, devuelven a media, marca sacando el fondo, vino para la Jumel, no logra controlar, marca con todo, sacando de los andos, la tira sobre el sector derecho, 44, 40, la va sacando hacia adelante Diana, le pega, volviendo la pelota, controla el hombre defensor, va marcando, bueno, que rechaza, viene sobre el sector derecho, la perdieron, la quedó para Valiente, ataca el defensor, va al remate, el arquero se va a quedar con ella, el arquero se va a quedar con ella, ya tenemos tiempo cumplido, ya tenemos tiempo cumplido, ya poco importa lo que pasa adentro, ya los defensores quieren el cronómetro, devuelve con golpe de cabeza a Mario, allá corre Valiente, se va a quedar con ella, va a contra bueno, se quedó con ella, vamos cinco minutos más a partir de ese momento, allá corre Valiente, le pegó para Rabino, ataca, mire qué peligro, sacó el centro, largo, va de los santos, a buscar, tiró con golpe de cabeza, marca Diana, se quedó Novik, increíble, marca sacando Novik, la perdió, le quedó sobre el sector derecho, la va sacando el vikingo, la va sacando Novik, que le pega hacia adelante, la deja corta, hay falta, hay falta de Hummel, va a ser tiro libre, que va a tomar Racing, 45 y medio, y su respuesta tenemos todo, para su camión Home, además en nuestra tradicional línea, para camiones y vehículos, en su respuesta Galicia, 12, 38, 0, 9, 5, 6, 52, a 7, 29, bueno, Hernández que lo llamó, Santín, si, lo llamó Santín para entrar, es lo único que le falta, se viene, está un poquito jugado los tobillos, pero me parece que se viene, al campo de juego, para realizar el trabajo de notas, correspondiente, ya ubicándose ahí abajo, para entrar al campo de juego, del Charroba, la va sacando, ahora hay falta, hay roja, hay roja, hay roja, para el hombre de Racing, hay roja, para el hombre de Racing, va a ser tiro libre, 46 de 50, hay tiro libre, que va a tomar, Defensor Sporting, queda con 10 Racing, hay tiro libre, Violeta, informa la rica, y se donde todo rueda, mejor siempre, fue expulsado el número 17, Rafael Melo, vos sabés que me parece, que la fue a devolver, le dieron una patada, que no terminó cobrando, ahí el Rodríguez acá, cercano a la media luna, ahí de su arco, me parece que caliente, también, sale medio rengueando, por lo que fue esa patada, y creo que se la termina devolviendo, al hombre defensor, ya está todo cocinado, no, es una realidad, ya parecía utópico, de que el equipo de Racing, pudiera llegar a tener, alguna oportunidad, solamente en 45 minutos finales, cuando no había podido, conseguir ni siquiera un gol, en los primeros 45, pero todavía quedaba, alguna bala más, como para poder intentar, buscar algo, que por lo menos, lo metiera en partido, estuvo en deuda, al momento de la definición, en este segundo tiempo, y eso fue lo que terminó siendo, las posibilidades más claras, aún para el equipo defensor, que se va a quedar, con el tercer ascenso, y vamos a tener, el próximo año, a Danubio defensor, y al Vion, como campeón, de la segunda división. Baco, Sociedad Anónima, Cortina Metálica, casa para la industria, el comercio, buen lugar, atención personalizada, con Esteban Manfredi, 094, 23, 82, 83, Baco, Sociedad Anónima, balaza, cortina metálica, casa del Uruguay. Está el biche, a nuestra derecha, gran hincha violeta, con la felicidad lógica, de volver, al sitial de privilegio, 47 y medio, le van pegando hacia adelante, vino largo el envío, ahí farraba el ataque, va a salir de los horas, que atajó dos penales, en la jornada, y en esta segunda final, le va a pegar a los horas, 47 y 40, vamos hasta el minuto 50, levanta largo, devuelve con golpe de cabeza, Rabino, juega con 10, Racing, la va sacando del fondo, la va tirando al lado, bola y lateral, a la mitad de la cancha, que va a tomar Aguilar, estamos en 48, van a quedar dos minutos de juego, ya poco importa, lo que pasa adentro, la fiesta es afuera, con la gente defensor, la va robando, y se la lleva y pica Valiente, y mire que peligro, y vino para Valiente, y mire que peligro, y se va defensor, se va a quedar con ella, arranca parado como dice, acá lo puede liquidar, y van a sacar el centro, vino largo, va a Jumens a buscar, marca sacando el fondo, marca sacando el fondo, le va quedando el vikingo, no, 48, arranca Novi, y bala adelantó demasiado, lo marca el hombre defensor de Sporting, se quedó con ella, la va tocando hacia atrás, la va sacando Rocha, que le pega sobre el segundo, se entra el vino para Adelosando, la va a sacar Adelosando, entrega sobre el sector izquierdo, vino para Adelosando, entregó para Valiente, que corre, le volvió para Adelosando, corre y corre defensor, corre en el campo de juego, está cero a cero, levantan sobre el sector izquierdo, allá va Rabino, con bala de medio tiro para Valiente, se va quedando con ella, Valiente le hay de ventaja, vino sobre el sector derecho, la van a sacar, para que vaya buscando Solé, la ubicación de Álvarez, arranca Emiliano Álvarez, la toca más, atrás vino para Rocha, el tiempo corre, le pega largo hacia adelante, va a saltar Valiente, sobre el sector izquierdo, habilitado, la pide Rabino, ya vino para él, Rabino devuelve para Valiente, allá corre Aguilar, le pegó sobre el sector izquierdo, se manda al ataque defensor, quiere enganchar, enganchó, escapó, hay falta tiro libre, hay falta tiro libre, 49, hay falta tiro libre, 49 minutos, hay tiro libre para defensor, hay tiro libre para la viola, que va a volver al fútbol grande, hay tiro libre, que va a tomar defensor, y me pegó a hacer rescate, auxilio para Omnibus y Camila y Servicio, las 24 horas, trabajamos en todo el país, con todas las aseguradoras, y me pegó a hacer 099, 86, 45, 69, puede ser la última bola de la noche, y va a venir el centro, contra el área, el viento que se levanta, y el viento sopla hacia el Francine, le va a pegar Valiente, devolvió para De Los Santos, se la dio Valiente, la tiró para Rabino, está en el área, quiere girarlo, marca Aguilar, la va sacando Barreto, le pega sobre el sector derecho, sale Racine a buscar, traba Valiente, con todo dividido, y perdido hay falda, ya lo hace Barreto, toca sobre el círculo central, va saliendo Racine, estamos en 49, 50, robó la pelota, el hombre defensor con falda, Viri robó la pelota con falda, va a mirar su cronómetro Daniel Rodríguez, y el viento va a soplar, hacia la playa Ramírez, y el viento va a soplar en la Rambla, y va a soplar en la Bahía de Montevideo, porque la viola se va a levantar la comista violeta, porque defensor volverá al fútbol grande, la va sacando del fondo, vino largo el envío contra el área, devuelven a media, va a Barreto a buscar, penal, 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 penal para Racine, penal, penal para Racine, penal para Racine, en la última bola del partido, penal contra Barreto Baco, penal que va a tomar la escuelita. Bueno, y en la última jugada del partido, obviamente que nada va a cambiar esto, lo que suceda en cuanto a la clasificación, como el tercer ascenso, pero termina siendo por lo menos algo, para el equipo de Racine, en un partido en el que lo tuvo, como principal protagonista, en un partido en el que se sabía, que Racine tenía que ir a buscar, mucho más que su rival, va a aparecer Gorocito, solo para darle formalidad, a este último tiro penal que va a tener en frente de Dufour. Bien, le va a pegar Gorocito, no, 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 terminó, 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 defensor, 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 defensor es el grito, defensor, defensor es el grito, y el viento sopla contra la playa, rápido, y el viento sopla contra el Francine, y se remonta la cometa, violeta, que vuelve al fútbol grande, que vuelve al fútbol de privilegio, y allá gritan los violetas que sufrieron, que sintieron el mazazo de jugar en la segunda división profesional y en menos de un año retorna Defensor y los abrazos en el círculo central son enormes de la botijada Violeta, de la cantera Violeta que pusieron la cara, que aguantaron, que pusieron la otra mejilla que tuvieron problemas, que tuvieron dificultades, pero corriendo, jugando, guapiando Defensor es de primera, la viola es de primera, y la Cometa Violeta se remonta en el charrúa y vuelve al fútbol grande, y cómo estará el Profe de León, cómo estará Tejera, cómo estará Silva Cantera cómo estará el Polilla y cómo estarán otros tantos Defensor Esportes, que vuelve al fútbol grande se remonta la Cometa Violeta, Defensor es de primera, y el viento sopla hacia Punta Carreta y el viento es de Defensor Esportes, que vuelve a primera división, y se festeja con abrazos y Gerardo Miranda y Samantha Rodríguez, que conocían la botijada, que sabían que podían dar esto y mucho más Defensores de primera, Defensores de primera, Defensor vuelve al fútbol grande y quedará en el recuerdo aquel descenso y ascenso en el mismo año y quedará en el recuerdo y servirá para aprender qué es lo que hay que hacer con los equipos y quedará en el recuerdo y ahora se festejará cuando se le dio la derecha a los jugadores de la casa algo que era histórico en Defensor Esporting, que parece que cuando se dejó de hacer el equipo perdió pisada y tuvo que descender y aparecieron otra vez los botijas, los carasucias, esos que generalmente son característicos en el equipo de Defensor Esporting esos que le han dado tanta gloria, esos que le han dado generalmente hasta la selección la posibilidad de contar con unos cuantos de los que se formaron en Defensor Esporting, de los que fueron allá al Parque Rodó de los que están en el Francini como casa, otra vez Defensores de primera otra vez a ley de juego, el equipo violeta con los gurises con los que pocos pensaban que podían llegar a darle en el momento más complicado a Defensor Esporting la cara para poder concretar el tercer ascenso ya lo había tenido Albion ya lo había tenido el rival de todas las horas como el equipo de Danubio y ahora Defensor grita de alegría porque otra vez el violeta es de primera un año malo pero finaliza con una buena presentación un año malo pero finaliza con los gurises sacándose ese peso que le marcaba la historia que le marcó la directiva del equipo de Defensor y vaya, si estaban preparados para poder llevar otra vez a Defensor a ser de primera Defensor y el tercer ascenso violeta es la posibilidad para el próximo año Defensor se queda en el situado donde nunca tenía que haber salido pero tendrán que aprender los directivos de todo esto de lo vivido en el presente año Defensor en el tercer ascenso vuelve a ser de primera 0 a 0 pero Defensor le da para meterse otra vez en el fútbol grande del Uruguay ha sido 0 a 0 con el grosero de la figura que atajó dos penales hoy en el arco de Racing Racing tendrá que seguir trabajando para volver al fútbol grande que tiene la República Oriental de Uruguay de mi parte ha sido un placer enorme recorrer un año más acá en Fútbol Azón y Sonda en Radio Nacional con el fútbol de la A con la Copa Sudamericana con la Copa Libertadores de América con la eliminatoria con la Copa América y por supuesto la ilusión del retorno nuestro en estas vacaciones que vamos a tener estaremos con el programa hasta el próximo viernes y después sí el descanso para cargar energías y lo próximo en relato será el 27 de enero seguramente en el Defensores del Chaco para contarles Paraguay y Uruguay por la eliminatoria una selección uruguaysa que todavía no tiene técnico que tiene navegaguas muy complicadas y que no tiene un capitán del barco que ojalá pronto se pueda resolver para que Uruguay en estos cuatro partidos que se van a jugar en el 2022 de la eliminatoria le permita clasificarse a la próxima Copa del Mundo de mi parte ha sido un placer enorme el abrazo a todos los compañeros los que no están acá hoy que trabajaron muchísimo durante todo este año a los operadores de la radio a Jorge a Jorge a Jorge a Jorge Fallet por supuesto a cada uno de los componentes a cada uno de los avisadores que apoyaron todo este año y que van a seguir estando por suerte si Dios quiere a la dirección de la radio también y a cada uno de los compañeros y a la audiencia esta audiencia que nos puso en un sitial de privilegio en este año en las últimas mediciones y la verdad nos complace muchísimo que estén del otro lado de mi parte punto final a mis relatos en este año Cerro Balbasco de acá que ha sido un placer recorrer un año más hace mucho tiempo que trabajamos lo mismo el Mariscal Gabriel Rivero el uno de la locución comercial Lea Hernández también en Camarines seguramente con alguna palabra lo veo ahí parados como 10 en el verde gramado que tiene el Charrúa Marito Bulgareri con toda la producción como siempre la técnica acá el maestro que va a informar con algún numerito más como lo hace siempre y tiene acostumbrado a la gente con datos importantísimos el abrazo a todos los componentes de fútbol la zona y sombra el apretado brazo a la dirección de la radio el abrazo a cada uno de los avisadores que nos apoyan año a año y que van a seguir estando y ojalá disfruten de una muy feliz fiesta que ojalá nos encuentren juntos el próximo año en una temporada de eliminatorias y ojalá con Uruguay peleando la posibilidad de estar en una copa del mundo de mi parte es todo vamos a seguir una semana más con el programa a las 5 de la tarde para hablar del mercado de pases quién puede llegar quién puede venir pero hay muchísimo hay muchísimo más acá todavía ha sido un placer gracias por estar del otro lado a la fiel audiencia de Radio Nacional de Fútbol Azul y Sombra ha sido un placer enorme de mi parte muchísimas gracias gracias totales a todos ganó Defensor y vuelve al sitial de privilegio en Uruguay